¿Cómo encontrar la paz interior a través de la meditación en la palabra de Dios? ¿Sabes cómo encontrar la paz interior a través de la meditación en la palabra de Dios? Si estás buscando una manera de reducir el estrés, la ansiedad y encontrar la paz interior en medio de los desafíos de la vida, entonces sigue viendo este video. ¿Cómo encontrar la paz interior a través de la meditación en la palabra de Dios? En primer lugar, es importante entender qué es la meditación en la palabra de Dios. La meditación en la palabra de Dios implica tomar un pasaje de la Biblia y meditar en él, concentrándote en sus palabras y permitiéndote sumergirte en su significado. No se trata simplemente de leer las palabras, sino de reflexionar profundamente sobre su significado y aplicarlo a tu vida. La meditación en la palabra de Dios puede ser realizada en cualquier lugar y en cualquier momento. Puedes hacerlo en tu casa, en el trabajo, en un parque o, incluso, en un transporte público. Lo único que necesitas es un pasaje de la Biblia y un lugar tranquilo donde puedas sentarte y meditar. Uno de los mayores beneficios de la meditación en la palabra de Dios es que puede ayudarte a encontrar la paz interior. En un mundo lleno de caos y estrés, es fácil sentirse abrumado y ansioso. La meditación en la palabra de Dios puede ayudarte a encontrar la calma y la tranquilidad que necesitas para enfrentar los desafíos de la vida. Otro beneficio de la meditación en la palabra de Dios es que puede ayudarte a mejorar tu relación con Dios. Al meditar en las palabras de la Biblia, puedes conectarte con Dios de una manera profunda y significativa. Puedes permitir que su amor y su paz llenen tu corazón y mente, y fortalecerte para enfrentar los desafíos de la vida. La meditación en la palabra de Dios también puede ayudarte a encontrar claridad mental. En un mundo lleno de distracciones y ruido, es fácil perder el enfoque y la concentración. La meditación en la palabra de Dios puede ayudarte a enfocar tu mente en lo que es importante, permitiéndote tomar decisiones más informadas y sabias. Si estás interesado en comenzar a meditar en la palabra de Dios, aquí hay algunos consejos que pueden ayudarte. 1. Encuentra un lugar tranquilo y cómodo. Para poder meditar en la palabra de Dios, es importante encontrar un lugar donde puedas estar tranquilo y cómodo. Puedes ser una habitación en tu casa, un jardín o cualquier lugar donde te sientas a gusto y puedas estar en silencio. 2. Elige un pasaje de la Biblia. Escoge un pasaje de la Biblia que te guste o que te haga sentir bien. Puedes ser un salmo, una parábola o cualquier otro texto que te inspire. 3. Lee el pasaje con atención. Lee el pasaje con atención y trata de comprender su significado. Puedes leerlo varias veces si es necesario para asegurarte de que lo has entendido. 4. Reflexiona sobre el pasaje. Una vez que hayas leído el pasaje, reflexiona sobre él. Piensa en lo que significa para ti y en cómo puedes aplicar sus enseñanzas en tu vida diaria. 5. Medita en el pasaje. Ahora que has leído el pasaje y has reflexionado sobre él, es hora de meditar en él. Cierra los ojos y respira profundamente varias veces para relajarte. Luego, repite el pasaje en tu mente y trata de visualizarlo. Si tu mente se distrae, simplemente vuelve a concentrarte en el pasaje. 6. Mantén la práctica. La meditación en la palabra de Dios es una práctica que requiere tiempo y dedicación. Por lo tanto, es importante que mantengas la práctica de forma regular para poder obtener sus beneficios. Puedes hacerlo diariamente por unos minutos o varias veces por semana, según lo que te resulte más cómodo. Al meditar en la palabra de Dios, puedes encontrar la paz interior que tanto deseas. La meditación te ayuda a conectar con tu fe y a encontrar consuelo en los momentos difíciles. Además, también puede ayudarte a desarrollar una actitud más positiva y amorosa hacia ti mismo y hacia los demás. La meditación en la palabra de Dios es una herramienta poderosa para encontrar la paz interior. Todos experimentamos momentos en la vida en los que nos sentimos abrumados y estresados. La meditación en la palabra de Dios puede ayudarte a encontrar la paz interior y a enfrentar los desafíos de la vida con una mente clara y enfocada. La meditación en la palabra de Dios es un proceso en el que te sumerges en las Escrituras y reflexionas sobre su significado. Es una práctica simple que puede realizarse en cualquier momento del día, en cualquier lugar donde se tenga un momento de tranquilidad. No se necesita equipo especial, solo tu mente y tu corazón. La meditación en la palabra de Dios es una forma efectiva de encontrar la paz interior porque te permite conectarte con el Creador y comprender su amor y plan para tu vida. También te permite reflexionar sobre tus pensamientos y emociones, ayudándote a identificar patrones negativos y reemplazarlos con pensamientos positivos y constructivos. La meditación en la palabra de Dios también puede involucrar la oración. Siéntete libre de hablar con Dios durante este tiempo y compartir con Él tus pensamientos y sentimientos. Él está siempre allí para escucharte y ayudarte. Hay muchas formas de meditar en la palabra de Dios. Algunas personas prefieren hacerlo en silencio, mientras que otras prefieren escuchar música o leer junto con la Escritura. Lo más importante es encontrar el enfoque que mejor funcione para ti y hacerlo una práctica diaria. Algunos beneficios de la meditación en la palabra de Dios incluyen una mayor claridad mental, una reducción en el estrés y la ansiedad, una mayor comprensión de uno mismo y una conexión más profunda con Dios. También puede ayudar a mejorar la calidad del sueño y aumentar la energía y la concentración durante el día. En resumen, la meditación en la palabra de Dios es una práctica simple y efectiva para encontrar la paz interior en tiempos de estrés y confusión. Al dedicar tiempo a reflexionar sobre las Escrituras y conectarse con Dios, podrás mejorar tu claridad mental, reducir la ansiedad y el estrés, y encontrar una mayor comprensión de ti mismo y de tu propósito en la vida. Espero que este video te haya sido útil y te anime a probar la meditación en la palabra de Dios. Si te ha gustado este video, coméntanos en la sección de comentarios. Gracias por llegar hasta el final. Dale me gusta, suscríbete, comparte y conéctate con Dios a través de estos poderosos mensajes.